Hoy sigo enamorado de tus ojos Hoy sigo recordando bien tu piel Hoy sigo por completo tu recuerdo Hoy se ha ido porque lo guardé muy bien No dejo de pensarte por las noches No puedo y no lo dejaré de hacer Es que no sales de aquí Es que no sales de aquí mi amor No sales de mi mente y de mi corazón Es que no sales de aquí Es que no sales de aquí mi amor No sales de mi mente Ni de mi corazón Aún sigo enamorado de tus ojos Aún sigo recordando bien tu piel No se ha ido por completo tu recuerdo No se ha ido porque lo guardé muy bien Es que no sales de aquí Es que no sales de aquí mi amor No sales de mi mente y de mi corazón Es que no sales de aquí Es que no sales de aquí mi amor 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 No sales de mi mente y de mi corazón Extraño tu cara, tu pelo Mi cuerpo, tus ojos, tus besos No logro sacarte de mi corazón No puedo sacarte Es que no sales de aquí mi amor Es que no sales de aquí mi amor Es que no sales de aquí mi amor No sales de mi mente y de mi corazón Es que no sales de aquí Es que no sales de aquí mi amor No sales de mi mente y de mi corazón Es que no sales de aquí Es que no sales de aquí mi amor No sales de mi mente Ni de mi corazón Ni de mi corazón